¿Quieres saber cómo es un cuadro eléctrico? ¿Cómo montarlo o conectarlo? ¿Cuántos diferenciales hay que poner? En este vídeo te explico cómo funciona un cuadro eléctrico y cómo va conectado. Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Os vamos a hablar sobre el cuadro eléctrico y cómo va conectado. Como veis, es un cuadro eléctrico bastante más grande del que normalmente se coloca en un hogar, pero funciona exactamente igual que un cuadro eléctrico pequeño. Estos cuadros pequeños normalmente son los que tenemos en nuestro hogar, o los que vamos a montar en nuestro hogar. Lo primero que tenemos que saber es que el cuadro eléctrico se tiene que alimentar con corriente. En este caso son estos cuatro cables verdes y gordos que hay aquí. Estos cables son los que vienen del contador. Son cables libres de halógenos, por eso son de color verde. Y tienen una tensión de unos 380 a 400 voltios, entre fases y 230 voltios, entre neutro y fase. La corriente viene de la calle y entra nuestro contador, y de nuestro contador sale a nuestro cuadro eléctrico, que son estos cables. Estos cables vienen aquí conectados a unos bornes. Estos bornes van colocados encima de una guía, una guía que se llama carril DIN. En estos carriles DIN también van los magnetotérmicos y diferenciales. Estos bornes lo único que hacen es, digamos, empalmar el cable eléctrico. De la salida de este borne sale a nuestro interruptor general. En este caso es bastante grande, para soportar toda la carga de nuestro cuadro eléctrico. Este interruptor general va conectado con unos terminales, y va apretado con una llave Allen. Y como se ve, también tenemos puesto una funda retráctil, para tener un poco más de seguridad y que no se vea tanto el terminal de hierro. En la salida de nuestro interruptor van a parar a un repartidor de fases. Este repartidor de fases tiene varios bornes. Entre ellos tenemos los bornes más grandes, que es donde conectaremos las fases y el neutro. Este repartidor de fases, como vemos, tiene como raíles. Raíles que son de latón. En estos raíles cogeremos las líneas que van a nuestros diferenciales. Y así poder distribuirlos mejor. En este repartidor de fases, lo que haremos será coger línea para alimentar a nuestros diferenciales. Y cogeremos el neutro para todas las líneas que usemos. Las fases se cogen repartidas, para tener unos consumos equilibrados. Esto se hace para no sobrecargar una fase. Así que conectaremos, por ejemplo, una fase para el alombrado, otra fase para los enchufes... Y de esta manera no lo absorbe todo una misma fase. Con un tester amperímetro se puede saber cuánto consumo tiene cada fase. Y lo idóneo es que todas las fases estén bien repartidas y tengan la misma carga. Para acceder a este repartidor de fases tiene una protección en forma de tapa de plástico. Se quita fácilmente para poder acceder a los tornillos. Se recuerda que cuando trabajemos con el cuadro eléctrico y tengamos que conectar una línea adicional... ...siempre trabajaremos sin tensión. Al salir con los cables del repartidor de fases iremos a parar a los diferenciales. Y del diferencial se hará un puente a los magnetotérmicos. Lo idóneo es entrar en los diferenciales y magnetotérmicos por arriba y salir con nuestra línea por abajo. Al salir del magnetotérmico va a parar a estas bornas de conexión que hay más arriba. Estas bornas simplifican un poco la instalación y serán nuestras salidas a los puntos de luz, enchufes, calderas, aires acondicionados, lavavajillas, lavadoras de nuestros hogares. Estas bornas normalmente cuando se instalan en los cuadros eléctricos van por orden para simplificar. Pero además en este caso están marcadas. Como vemos en la punta del cable tiene un numerito y si subimos a la borna vemos que este numerito está reflejado. Esto significa que la salida de nuestro magnetotérmico va a esta salida. Esto es un añadido pero simplifica bastante la instalación ya que no tendremos que bajar nuestros cables al magnetotérmico. Y el cuadro quedará más libre de cables ya que conectaremos las salidas en la parte de arriba del cuadro eléctrico. Pero si no tenemos estas bornas conectadas lo que tendremos que hacer es bajar nuestras líneas a la salida del magnetotérmico directamente. En este cuadro eléctrico aparte de nuestros diferenciales y nuestros magnetotérmicos también tenemos unos relojes horarios. Este es para iluminar unas luces de forma automática en un horario programado. Y este otro es para activar un extractor para la renovación de aire de una habitación. El primero es digital y el segundo es mecánicos pero ambos hacen la misma función. Los diferenciales y magnetotérmicos van colocados en un carril límite. Yo recomiendo si no es muy grueso el cable hacerle un pequeño doblez para que tenga un mayor contacto. Y después lo apretaremos fuerte con un tornaviz. Mucha gente utiliza atornilladoras pero hay que tener mucho cuidado cuando apretemos con estas máquinas ya que como no controlamos la fuerza podemos pasar el tornillo o incluso partirlo. Así que si lo atornillamos con una máquina recomiendo no sobrepasar la fuerza número 4. Pero aún así aunque lo apretemos con la máquina recomendaría hacerle un reapriete manual con un tornaviz para asegurar que está bien apretado. Con el tema de modelos y marcas de los magnetotérmicos y diferenciales recomiendo usar marcas conocidas y buenas. En este caso aquí en España recomiendo usar Schneider Electric. Pero depende del país que me estés viendo no sé si esta marca estará. Así que te recomiendo que te informes de las marcas que hay en tu país y que un instalado o vendedor te asesore. En la descripción de este vídeo te dejaré toda la información. Si me permitís hago una pequeña pausa y si has llegado hasta aquí viendo este vídeo seguramente es porque estés interesado. Así que te mando un saludo desde donde me estés viendo. Y te invito a que te suscribas al canal y le des a me gusta al vídeo para poder llegar a más personas. Como consejo y que te recomiendo hacer en modo mantenimiento de nuestro cuadro eléctrico es reapretarlo una vez al año. Todos los magnetotérmicos y diferenciales. Esto es porque los tornillos con las vibraciones de la tierra aunque no las notemos se van aflojando. Y con el paso del tiempo se van desaflojando los tornillos. Pudiendo causar averías, sobrecalentamiento o incluso incendios. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuántos diferenciales tengo que poner en mi instalación? Bien, es una pregunta que muchos se hacen. La normativa dice que hay que poner un diferencial por cada 5 magnetotérmicos. Pero mi recomendación es que si tienes espacio pongas un diferencial por cada circuito. Esto va bien porque por ejemplo aquí tenemos nuestro calentador de agua y como veis tiene un diferencial y un magnetotérmico. Si algún día fallara el calentador y nos hace saltar el diferencial solo nos quedaríamos sin este circuito. De lo contrario si colocamos más magnetotérmicos al diferencial también quedarían anulados. Para que se sepa, un magnetotérmico es llamado también PIA, que significa pequeño interruptor automático. Los diferenciales suelen ser de 40 amperios y 30 miliamperios. Esto quiere decir que si hay una fuga en nuestra instalación de 30 miliamperios saltará protegiendo la línea. En los magnetotérmicos o PIA los tenemos de varios amperajes. Pero básicamente para saberlo, para la luz serán 10 amperios y con una instalación mínima de cable de 1,5. Y para los enchufes serán de 16 amperios y un cable de 2,5 como mínimo. Por último hablaremos del tierra. En este caso lo tenemos en la parte de arriba, pero esto se puede poner normalmente en todos los cuadros eléctricos en la parte inferior también. Pero en nuestro caso es más engorroso, porque los cables entran todos por arriba y tendríamos que bajarlos abajo para conectar el cable de tierra. Estos cables de tierra tienen que ir todos conectados en común, en un punto. Y de este punto van con un cable más gordo a una piqueta clavada en el suelo. En otro vídeo te explicaré con más detalle qué es un tierra y cómo conectarlo. Pero para que se entienda así resumidamente, el tierra lo que hace así a grosso modo es... ¿Cuántas veces tocas un lavavajillas o un fregadero y te da una pequeña descarga eléctrica? El tierra se encarga de liberar estas fugas evitando que pasen estas cosas. Y bueno, iremos terminando el vídeo por aquí. Espero que te sea útil. Si es así, házmelo saber en un comentario. Suscríbete al canal para más, que a mí me ayudas mucho. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!